Hello, hello, hello descubridores y descubridoras, estamos en Porta Aventura y hoy os traigo un vídeo sobre los imperdibles del parque tenéis poco tiempo y no sabéis qué cosas a las que subir o visitar pues yo os digo lo que no deberíais perderos, soy Adrián Benin y esto es Discovery Line si sois amantes de la velocidad la primera parada que tenéis es Furious Baco que por aquí lo veis esta vía que tenéis de color azul eso sí a primera hora nunca es recomendable porque las colas son tremendas, mejor a la hora de comer y de escoger yo os diría que os fuerais siempre hacia Polinesia, este bosque tan bonito que tenéis por aquí porque hacia este sentido encontraréis más atracciones abiertas que hacia el contrario porque en Far West solamente encontraréis por ahora a los rápidos abiertos y una de las atracciones que no os podéis perder bajo ningún concepto en la Polinesia es Tutuki Splash la atracción acuática de Porta Aventura más chula y más divertida, sin lugar a dudas uno de los míticos del parque desde 1995 esta atracción os va a sacar más de una risa y si encima os toca un especial ya vais a flipar que es un especial, pues cuando la barca que está cayendo os hace el splash justamente a vosotros cuando estáis subiendo por la rampa, por ahí abajo os toca especial así que cruzad los dedos y suerte y una de las zonas más chulas del parque es esa aventura para los más pequeños si queréis subir en las atracciones y tener menos cola, las primeras horas de la mañana suelen ser las mejores porque en la tarde soléis tener más gente y uno de los imperdibles totales que tendríamos en esta zona es Magic Fish, una de las atracciones más divertidas de Porta Aventura y siempre que podáis venid a Porta Aventura en una de sus temporadas este año tenemos por primera vez la Easter Celebration, esta temporada de Pascua pero también tenéis la de Navidad y la de Halloween que es una de las más visitadas y uno de los ultra imperdibles, lo tenemos justamente detrás, Street Mission esta tarra dedicada a Barrio Sésamo, no os la podéis perder pero no solamente los más pequeños, no os la podéis perder nadie porque es una de las atracciones más inmersivas y más divertidas que tenemos competir con vuestros amigos, a ver quién hace más puntos cogiendo las galletas siempre es una pasada, eso sí, a la hora de coger las galletas siempre id hacia los trozos más grandes que son los que dan muchísimos más puntos y si encontráis la galleta dorada ya os iréis con 5.555 puntos, confiad en mí y si queréis ver muchísimo más acerca del top o de cuáles son las mejores atracciones por aquí arriba, os estará saliendo un top con las mejores atracciones de Porta Aventura ¿En qué lugar estará esta? Vamos dentro ¿Y cuántos puntos sois capaces de hacer en Street Mission? Hoy he hecho 146.000 puntos dejadme en los comentarios cuántos sois capaces de hacer vosotros me pica la curiosidad Y por detrás tenéis a uno de los grandes imperdibles pero ya no solo subir, sino el lugar en el que estamos y es que esta plaza a la salida de Street Mission es un imperdible tanto para los que os aventuráis a subir como para los que no porque las vistas desde aquí son totalmente espectaculares y otro de los sitios imprescindibles os diría que es justamente La Cantina este lugar tan bonito que tenemos en México sin lugar a dudas es el restaurante más grande que tendríamos y encima aquí tenéis platos para todos los gustos veganos, no veganos y detrás de mí hacen espectáculo pero en viernes hay descanso adivinad en qué día estoy grabando esto viernes y si sois fans de las alturas esto es un imprescindible Huracán Cóndor es un pepinazo va rápido la subida es lo que más se cuesta pero sin lugar a dudas algo heavy heavy eso sí con el estómago lleno no subáis y otro de los imprescindibles hasta el más allá es sin lugar a dudas el Templo del Fuego ahora no os lo puedo enseñar porque está cerrado lo abrirán en temporada alta que será más o menos entre junio y agosto eso sí, si queréis verlo y que os lo enseñe todo en este canal no olvidéis suscribiros y darle a la campana porque os llegará una notificación con el challenge que haremos sobre el Templo del Fuego para los que os gustan las emociones fuertes sin lugar a dudas los potrillos y Shambhala es un imperdible total del parque seguramente cuando os plantéis bajo y sea vuestra primera vez os impactará la altura pero no temáis lo que tiene de alto lo tiene también de suave es bastante flojita es una experiencia que podríamos incluso decir que es familiar por lo suave que va lo placentero que es y la maravilla que es es cierto es muy alta pero el resto es una maravilla es una de las cosas que me hacen estar orgulloso que esto esté en mi home park y cuál es la atracción más icónica que tiene PortAventura Dragon Can 27 añazos tiene ya ahora vamos a rodearla es la primera vez que la rodeamos esta temporada al bajar os contaré también qué tal va pero sin lugar a dudas una de las atracciones que más os pueden dejar un poco trastocados por todas las inversiones que tiene que no son pocas 8 y la experiencia en el Dragon Can pasa pasa palabra es un icono totalmente un icono y otro imprescindible sin dudas es desde esta muralla china estas vistas que tenéis justamente aquí son brutales de hecho tenemos uno de los mejores Skylines en cuanto a rollercoaster que se han construido en ningún parque del mundo esto es espectacular y una foto desde aquí es brutal y uno de mis imprescindibles la serpiente emplumada una atracción que está escondida como dentro de México como veis está justamente bajo del huracán Cóndor es muy divertida y a mí me encanta si sois propensos a marearos hay un pequeño truco que es mirar hacia el punto de color verde que tenéis no os marearéis seguro y mola un montón y el espectáculo Destination Dance si es recomendable o no o si es imprescindible o no solo hace falta ver cómo sale la gente y cómo al final del espectáculo casi todo el mundo se ha levantado de la silla y ya han aplaudido al espectáculo a rabiar así que sí yo os diría que este espectáculo es un imperdible y si os perdéis espectáculos de PortAventura digamos que solamente estáis disfrutando de la mitad del parque y otros de los shows imprescindibles que tendríais para ver en PortAventura Aves del Paraíso os sorprenderá por lo bonito que es el emplazamiento tan apartado que tiene y sin lugar a dudas las aves tan divertidas y los trucos que hacen y algunos estaréis diciendo y estampida estampida aún no ha pasado por estampida pues aquí estamos en estampida como no íbamos a nombrarla una de las joyas de PortAventura llegó en el 97 y sí es imprescindible quién no ha hecho alguna vez una carrera lo más chulo de aquí es ver cómo compites con el otro tren y tener esa duda de quién ganará al final subiros y probarlo y seguimos en el Far West justo aquí detrás tenemos la novedad de 2023 suscribiros al canal para saber si al final esto termina siendo o no un imprescindible más de PortAventura que será y otro de los grandes imperdibles que esto lo estoy grabando justamente otro día es lo que tenemos aquí detrás uno de los shows más chulos que tenemos en PortAventura y que en unos meses de hecho para la noche de San Juan volverá Fiesta Aventura uno de los shows más chulos y este nos viene renovado que aún no os puedo decir si realmente va a ser mejor o peor porque no lo hemos visto pero todo apunta a que vamos a tener un Fiesta Aventura 2.0 lo cual va a ser seguramente genial porque nos encanta y ahora sí descubridores después de otros grandes imperdibles como son subir en las montañas rusas de noche en especial Furious Baco de noche no ves nada y es algo espectacular esta ampida también está muy guay y Shambhala por supuesto en la oscuridad mola un montón espero que este tipo de vídeos os haya gustado un montón os leo en los comentarios porque tengo ideas para muchos más de este tipo muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto chao chau